Dame una canción, Señor, que con ella yo te pueda exaltar. Dame una canción, creador, que a las almas pueda alcanzar. Dame una canción, mi Dios, que con ella tú te glorifique. Dame una canción, Señor, que te quiera la vida en ti, que tú eres real y que no hay nadie como tú, que eres la verdad y que tu nombre es Jesús. Escúchame, traigo el mensaje que te lleva y te lleva hacia él. Escúchame, camina conmigo y verás lo que puedo ofrecer. Dame una canción, y deja el vacío. Lo afueguen, él te trae el plato de salvación, sin confusión. Proviene de la altura, gracias a él, sin nuevas críticas. Erónimo, lo juro que hay como fila de dominos, es obvio. Puede lo negativo, soy antónimo. Ministerio sólido, pa' fuera los demonios. De bendición sinónimo, el digno a los erróneos. No dejes que nada te limite. Música que traigo es para que te edifiques. Me hemos unido y redimido en este día te repiten. Escucha contenido de los que se nos transmiten. Escúchame, traigo el mensaje que te lleva y te lleva hacia él. Ven y escúchame, camina conmigo y verás lo que puedo ofrecer. Escúchame una canción, señor, con pura revelación para darles el mensaje de esta pasión para hablarles una palabra de bendición y mostrarles la vía de la bendición. La tengo, voy a gritar y no pienso callarme. No pierdas tu tiempo en querer pararme. Me siento con el león, no van a amedrentarme. El mundo entero tendrá que escucharme. Abre el oído, siempre el ruido. Somos los que tenían que haber sido. Ellos se llaman, me voy unido. Y yo, el fenómeno, revivido. Escúchame, escúchame, sígueme paso por paso, que esto no es un chiste de payaso. Vengo, compro un profeta y hazme caso, para que tu vida no termine en el fracaso. Dame una canción, señor, que con ella yo te pueda exaltar. Dame una canción, creador, que a las almas pueda alcanzar. Dame una canción, mi Dios, que con ella tú te glorifiques. Dame una canción, señor, que la tierra le hable y te explique. Yo, yo, he redimido, me. Con memo y el ruido, el fenómeno. Escúchame. Escúchame, traigo el mensaje que te llega y te llevas a él. Escúchame, camina conmigo y verás lo que puedo ofrecer. Linda!